Y aquí les va, otro de la banda del 5, agárrate Lucho Almacena Ay que es lo que pasa, que es lo que sucede, porque tu novio te cela conmigo Si lo nuestro es pasado, porque se pone así el muchacho Y él ni sabe que yo fui tu traga, que tanto me amaste, quisiste por mí Lo que por él no hace, si sabe que primero fue lunes quemarte Pero dile que, que tú nunca me vas a olvidar, que yo aún te hago suspirar Dile que yo fui primero, dile eso Pero dile que, cuando estás con él piensas en mí Que yo fui el que te enseño a sentir, con un beso ir al cielo, dile eso Y dile que entre tú y yo, solo queda una bonita amistad Pero que no me mande más razón, porque todo puede cambiar Pero dile que, que tú nunca me vas a olvidar, que yo aún te hago suspirar Dile que yo fui primero, dile eso Y sonándolo en el valle, Luis Nando Castro la firma Doctor Javier Pineda y mi hermanito Luis Fermón Salvo Ahí va Merda Marco Y que tal si llamamos al de por aquí Y al de por allá Oye Juaní Mi hermano Y con cariño Para el mambano Edgar Portillo Y su querido Edgar Julián En la ciudad bonita Ay bebé Ay que no te busques, que ya no te llamen Mando a decirme contigo el cobarde Porque eso le molesta Que te formo una castaleta Y el bien sabe que yo fui tu traga Que tanto me amaste, que hiciste por mí Lo que por él no hace Si sabe que primero fue luna y quemarte Pero dile que, que tú nunca me vas a olvidar Que yo aún te hago suspirar Dile que yo fui primero, dile eso Pero dile que, cuando estás con el pies Hace en mí, que yo fui el que te enseñó a sentir Como un beso iré al cielo, dile eso Y dile que entre tú y yo Solo quedó una bonita amistad Pero que no me mande más razón Porque todo puede cambiar Pero dile que, que tú nunca me vas a olvidar Que yo aún te hago suspirar Dile, dile que yo fui el primero Y en Barranquilla, doctor Pedro Domínguez Eso va porque va hermano Ay, pero dile que, que tú nunca me vas a olvidar Que yo aún te hago suspirar Dile que, que si por mi pelea Estás perdiendo el tiempo Chavo, Chavo, Kevin Franco Luis Eduardo Rocha Que es el lado de la vida del pelu De Chayancito, de Maicao Yuyo, Chavo Y la banda de los Piri Y de la Crespa también